¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno con nuestro invento e ingenio, vamos a cortar todos esos troncos de árbol y madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Break! ¡Qué hablar! ¡Nosotros te queremos como eres! ¡Eres un amigo de todos los alumnos del grupo B de la secundaria! ¡Joder yo soy pequeño! No cuentes con remedios milagrosos y otros efectos secundarios extraños la escuela siempre se pone en medio de nosotros.